esta es la historia de claudia claudia es una suscriptora del canal que he conocido personalmente en perú y me ha mandado una carta hola martín si bien es cierto que en todos tus vídeos eres franco y sincero con las dificultades al llegar a alemania incluso algunas veces desanimas a muchos a emprender el camino creo que sería importante contarte lo que mi familia viene viviendo para que otros lo sepan a claudia le tengo muchísimo cariño y a joel también aunque no lo conozco personalmente porque claudia es una de las personas que ha estado desde el inicio me ha escrito un montón de alguna manera entrado siempre en comunicación con ella para comenzar sé que este año fue atípico pero que más da el mundo es ahora así mi esposo llegó en febrero de 2020 a dusseldorf con una visa de búsqueda de empleo con seis mil euros para sustentarse mientras se encontraba trabajo y un humilde a dos joel es arquitecto como dice el correo vino con seis mil euros y con un a dos a dos es un nivel del idioma muy pero muy pero muy bajo mi manera de ver no quiero que se ofendan hay muchas personas que les ha tomado muchísimo esfuerzo lograr una 11 a dos quiero serles sincero no les quiero mentir quiero que ustedes tengan éxito en todos sus planes el nivel a dos de alemán está más cerca a no saber nada de alemán que a saber algo muy difícil te va a servir para encontrar un trabajo o un trabajo al menos decente y bueno que te permita quedarte acá en alemania como muchos de tus seguidores nosotros también teníamos esa equivocada idea de que alemania necesita profesionales urgentemente y como los trabajos abundan encontrar uno no iba a ser un problema creo que tienes mucha razón en que mucha gente está mal informada si existen puestos de trabajo en demanda si existen puestos de trabajo que se necesitan con urgencia en este país y si tú ves las bolsas de trabajo vas a encontrar muchísimas muchísimas ofertas no para todos los empleos para muchos si en lo que todavía hay mucha mala información es en que se cree que porque haya oferta de trabajo cualquiera lo puede tomar y eso no es así hay demanda de trabajo claro que sí pero para personal cualificado y personal que puede hablar alemán esos dos son dos grandes requisitos que son no siempre indispensables pero diría yo que muy 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 importantes verdad número uno los alemanes no te contratan si no hablas el idioma además si entre los postulantes hay un alemán o un europeo lo van a contratar a él y no a ti que eres latino si finalmente por un milagro te contratan en el trabajo no van a entender nada o muy pocas instrucciones e indicaciones casi nada la frustración va a ser el pan de cada día de alguna manera siempre se va a preferir a los europeos o si es posible a los alemanes pero no porque sean mejores sino porque suelen ser los alemanes los que ya conocen bien cómo funciona no hay que explicarles todo de nuevo suelen ser los alemanes los que saben ya moverse como pez en el agua en estas postulaciones y en cualquier puesto de trabajo no hay que afrontar ningún tipo de choque cultural pónganse a pensar yo les voy a poner un ejemplo que creo que esto les va a servir imagínate que se necesita en tu país algún tipo de profesión específica algo por alguna razón en el país hace falta algo y se necesita y empiezan a llegar un montón de chinos digo chinos por decir cualquier nacionalidad pero alguien que no habla el idioma del país o habla muy poquito tiene una cultura completamente distinta no entiende bien cómo es que hay que moverse no conoce a nadie no tienes ninguna referencia de esa persona y llegan al país un montón de chinos que han estudiado la profesión que es necesaria pero no hablan el idioma no conocen a nadie no saben cómo funciona lima no saben las costumbres nunca han trabajado ahí nunca han estudiado ahí y por más que ellos te aseguran que saben hacer aquella profesión han trabajado de esa profesión pues a uno le resulta una persona que no habla tu propio idioma como alguien muy difícil de descifrar y es muy difícil poderte imaginar que vas a poder trabajar con esa persona no es normal es una situación completamente normal hay trabajo en alemania sí claro que sí hay me entra en las bolsas tomás y mira pero necesitas estar al nivel por lo menos al nivel si no es un poco más de un alemán y eso empieza por hablar su propio idioma y de tener todos tus documentos homologados acá es decir que no solamente tienen validez en tu país sino acá también y hay muchos oficios que a veces en nuestros países no requieren de un título pero acá sí verdad número 2 una vez que consigues un contrato la oficina de extranjería demora casi un mes con el permiso de trabajo que te asegura que el empleador quiere esperar ese tiempo si puede contratar a otra persona sin esperar tanto los procesos acá en alemania son muchas veces un poco tediosos los papeleos y más en el tiempo de coronavirus a veces tienen que hacerse esperar y la visa de búsqueda de trabajo es una visa que yo siempre digo que es engañosa se debería llamar de otra forma se debería llamar visa de cierre de trabajo esa visa es una visa que dura seis meses uno viene seis meses alemania y en esos seis meses tiene que ser capaz de encontrar un trabajo y que la agencia de empleos alemana te dé el permiso con tu trabajo en la mano muy poquito tiempo pero muy poquitito tiempo en seis meses te tienes que acostumbrar seis meses no es nada por eso yo siempre digo que la visa de búsqueda de empleo una visa que hay que tomarla con pinzas y no lo vean como la gran oportunidad mucha gente viene con esa visa y en seis meses no puede resolver todo esto al mismo tiempo y se regresan y uno se termina gastando la plata y fueron seis meses más o menos casi que de vacaciones esa visa debería llamarse visa de cierre de trabajo uno debería buscar el empleo antes cuando uno está en su país tener ya las entrevistas hechas por skype y uno viene acá con esa visa solamente ya a cerrar cuando ya tiene una pre oferta laboral pero esperanzarse en que uno va a llegar acá y recién se va a poner a hacer todo creo que es una pésima estrategia y lamento mucho que es más o menos el camino que ustedes han tenido que tomar verdad número tres es más probable que consigas trabajo como junior y no en el puesto en el que trabajabas en tu país mi esposo por ejemplo encontró trabajo como dibujante de arquitectura que al final fue una bendición porque como arquitecto hubiese sido un verdadero problema entender lo que los clientes le pedían diseñar hubiese sido un desastre y probablemente lo hubiesen despedido si trabajaba como arquitecto el idioma otra vez no es que no vas a entender porque si no vas a entender porque no sabes hablar alemán y hay mucha gente que entienden más que yo y hay gente que entienden menos que yo o sea no es que alguien te esté engañando no es así es un poco lo que hablábamos la vez pasada de aceptación no aceptar tu pasado ok no aprendí alemán por eso ahora no entiendo pero aceptar tu futuro también que no haya aprendido no quiere decir que no lo puedo hacer de ahora en adelante verdad número 4 en los puestos junior ganas menos de 3000 euros y con los descuentos de casi 35 por ciento te quedan como 1600 euros al mes si un depa cuesta 1000 euros sólo te quedan 600 para vivir este siguiente punto también es muy cierto te descuentan mucho del salario bruto y es porque se pagan impuestos muy altos eso se ve reflejado ojo no es que te lo quita un ladrón eso se ve reflejado en que la educación de tus hijos es totalmente gratuita y de alta calidad tiene salud gratuita pagada con los impuestos de todos los ciudadanos tienes un seguro de desempleo que funciona tienes un sistema de jubilación que funciona una policía las autopistas no están bien cuidadas y no tienen peajes si hay un accidente en la autopista llega un helicóptero a recogerte o sea hay ese tipo de cosas que jamás veríamos en otros países no es que esos impuestos te los están quitando es lo que todos tienen que pagar yo creo que el error está en creer que existe un sueño americano o un sueño alemán en este caso eso no existe si tú te mudas de país muchas cosas vas a tener que arrancarlas desde cero no lo normal no es que uno llega y te tratan como rey eso no existe y tienes que empezar desde abajo y eso yo lo veo como una aventura el problema es que mucha gente viene con necesidades con urgencias la culpa no la tienen los alemanes yo creo que esa es una realidad que se repite en muchas personas es mi opinión que vienen con la idea de que uno llega acá y aún no se le regalan las cosas no es duro es duro y yo lo paro repitiendo en mi canal pero es emocionante también ahora si vienes con urgencias necesidades y como compresión va a ser más duro todavía no y por eso creo que he cambiado un poco el giro del canal yo no quiero en ningún momento emocionar a alguien sino preparar a la gente no creo que la clave es el idioma y la capacidad de adaptarse no y prepararse verdad número 5 a los arrendadores no les da la gana de alquilarte un depa con un sueldo bajo la frustración de recibir no te alquilo porque ganas poco es también el pan de cada día cómo poder llevar a la familia a alemania si no tienes un lugar donde puedan vivir las ayudas para pagar el depa solo te las dan cuando ya tienes un contrato pero algo si te puedo asegurar y es que sea el caso que sea tengas todos los problemas del mundo para conseguir trabajo tengas todos los problemas del mundo para aprender alemán este es un buen país no sé si para ti quizás para ti no pero este es un país lindo es un país que está bien puesto es un país donde las cosas funcionan es un país hermoso si alguien no tiene una buena experiencia no quiere decir que todos la tengan y no quiere decir que tú vas a tenerla para siempre verdad número 6 para la visa de reunificación familiar la esposa debe mostrar el certificado a uno sí o sí el trabajador debe mostrar que pasó el tiempo de prueba o sea los seis meses de prueba en su empleo antes su familia no puede ir y debe también mostrar el contrato de vivienda las ayudas en dinero para los niños se dan solo cuando los niños están allá verdad número 7 los depas más baratos están en medio de la nada todo cierra temprano hay buses solo hasta cierta hora tú debes saber más de estas cosas todos los siguientes puntos son también verdad pero en lo que no estoy tan de acuerdo es un poco el tono en que están escritos porque me parecen puntos muy naturales no son muy reales más bien pienso que hay mucha ingenuidad en latinoamérica pensando que todo lo que está fuera de nuestra frontera es increíblemente fácil y mejor y no es así no vivir en latinoamérica es algo extraordinario claro hay problemas pero acá también hay problemas hay problemas para sobrevivir en en perú y si acá también te sales de unos problemas y te vas a otros tú eliges dónde quieres vivir y qué aventura quieres llevar pero todas aquellas cosas que menciona claudia que mencionas tú claudia creo que son cosas totalmente naturales verdad número 8 ya lo has contado muchas veces la soledad es muy cruel la saudachi como dicen los brasileros es muy dolorosa el homesick da ganas de tirar la toalla cada semana regresar y dejar tirado todo lo conseguido sí pero no es una soledad propia al país es una soledad que tiene que ver con la isolación cuando no sabes el idioma y no sabes lo que está pasando y te han quitado todo lo que tenía ni siquiera alguien te lo ha quitado sino que lo has dejado entonces toca construir amigos encontrar gente levantarse salir a buscar aprender alemán entender buscar gente a quien preguntarle por qué son así las cosas tratar de entenderlo quizás leer y encontrar cosas que te aten y te vinculen a este país en mi caso yo tengo una hija y ese es mi gran vínculo no y bueno y mi esposa no pero sí entiendo que hay muchas personas que no tienen nada que los vinculen entonces es un poco más difícil echar raíces es un resumen a grosso modo de lo que hemos vivido aún no llego nada ha sido fácil hasta ahora pero seguimos firmes joel ya tiene el permiso laboral y residencia por dos años que fue lo más complicado leo mucho de los comentarios que ponen en tus vídeos y con mucha ligereza se escribe me largo de mi país a trabajar alemania para los latinos como nosotros mejor que se preparen bien esto toma mucho tiempo esfuerzo emocional en el idioma con el dinero con los papeles y se requiere de mucha paciencia gracias martín por leerme un abrazo desde lima perú claudia